¡Buenos días! ¡Cafecito de lunes! Espero que te encuentre extraordinario. Si me escuchas bien, me da un thumbs up, por favor. Avísame si todo está en orden con nuestra difusión. ¿Sí? Perfecto. ¡Qué emoción! Estamos terminando nuestra Masterclass. Que se intituló Upgrade tus resultados. Y fue increíble. Tuvimos 150 personas inscribiendo en esta Masterclass. Y súper conexión. La gente estaba muy emocionada con todo el material que compartimos. Tenemos nuevos clientes, obviamente. Pero tienes hasta este jueves, hasta el 30, para entrar. Entonces, todos los clientes, todas las personas que estaban asistiendo a esta Masterclass, tienes hasta este jueves para conectarte, para entrar en en nuestro maestría. Ayer, estaba platicando con mis clientes, que, pues, trabajamos siete días a la semana, y hay mucha gente que está de lunes a viernes. No, no, no. No hay descanso para el éxito. Eso es algo que necesitas entender. No significa que necesitas de estar, ¿no? Que si no te conectas, vas a perder muchas cosas. No. La verdad es que puedes hacerlo en tu ritmo. Y eso es una cosa que me encanta de nuestro proceso. Es porque, y me recuerdo cuando yo estaba en la escuela, yo tengo la habilidad de aprender muy rápido. Y no que son mejor o peor que otras personas. Es solo mi habilidad. Yo entiendo las cosas muy rápido. Y me recuerdo cuando estaba en la escuela que no estábamos avanzando porque otras personas no entendían. Y para mí eso fue todo mi tiempo en la escuela fue un problema. Porque yo estaba ok, entonces ¿por qué toda la atención está a los demás que no no entienden? Y cuando encontré el método de Montessori que si conoces pues es un método que existe por más de 100 años donde está pone en la misma clase personas de diferente nivel y ¿qué está pasando? La gente que está más avanzados ayuda los nuevos a entender y y esto está pasando reenforza su conocimiento y la gente que empieza pues ellos aprende de los que tienen más experiencia. Eso es exactamente que está pasando en la vida real. Cuando tú entras en un negocio vas a preguntar a las personas que no está no está realmente pues son nuevos entonces no tiene toda la información donde vas a encontrar esta información es a través la gente que tiene más experiencia en el giro en el negocio o cualquier otra cosa. Entonces ¿Por qué cuando entramos en cuando estamos a la escuela no enseñamos de la misma manera? Y eso para mí fue cuando vi eso en pues cuando descubrí Montessori estaba acá ajá eso es la manera de hacerlo y mi hija está en Montessori desde que ella tiene tenía 13 meses ahora va a cumplir 11 años entonces fue en este proceso porque es la mejor manera de aprender y estaba platicando con 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 mis mis alumnos y estaba platicando del golf porque el golf es realmente algo que cuando tú estás trabajando estás tú con ti contra ti mismo no no hay otra manera si hay otros rugadores y etcétera etcétera pero es realmente ti que estás rugando contra ti mismo entonces si tu mente no está aplicado si tú no estás enfocado al 100 en qué estás haciendo en este momento no vas a estar enfocado en en tu setup no cuando estás arriba de la bola vas a empezar a pensar las cosas vas a pensar qué está pasando o voy a fallar etcétera etcétera entonces cuando estás jugando golf dónde va tu mente y le estaba diciendo que pues ahora me encanta porque estoy utilizando el material en el terreno de golf entonces empezó y hay dos personas que pasó enfrente de nosotros para ir en en el t-shot no la el primero el primero hoyo y no estaba su turno y me crea como está está molestando y y está tan molestando que mi rugo por los seis primeros hoyos siete seis hoyos si los primeros seis hoyos fue feísimo porque todo el tiempo estaba cabrones porque pasé enfrente de nosotros y y está molestando entonces empezó empecé como bogey double bogey bogey double bogey bogey double bogey eso fue mi primero seis hoyos estaba oye pero en este momento pasé enfrente de ellos porque pues estaban perdidos los dos pobres y a partir de este momento mi 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 juego cambia pero radicalmente eso y que le estaba diciendo este que cuando vivemos de afuera adentro dejamos el exterior las condiciones circunstancias controlar como pensamos y como nos sentemos y si no metemos el control sobre eso pues vamos a seguir a tener exactamente lo mismo entonces los tres últimos hoyos en en el primero nueve birdie bogey par y los últimos nueve hoyos que estaba como en calma tranquilo y y no no deja que estaba pasando afuera controlar como yo estaba jugando juegue dos arriba del par que fue mi mejor nueve hoyos de mi vida entonces empezó como birdie double bogey par par birdie par 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 double bogey si conoces golf entiendes que estoy diciendo si no pues fue una una un nuevo hoyos absolutamente increíble estaba al punto de rugar la normal pero me me emocionó me emocioné el último hoyo y pues hice como un error pero no pasa nada pero qué quiero decir con eso este que cuando estás en el terreno de golf es súper fácil de ver dónde va tu mente porque eres eres confrontado está como si está es un espero y si no estás en control si no sabes si no tomas el tiempo para ver cómo yo estoy viviendo y cuánto tiempo te necesitas para regresar y para calmarte pues no vas a seguir a controlar qué realmente quieres me explico entonces es bastante importante de estar consciente que cómo hagas una cosa hagas absolutamente todo de la misma manera entonces eso fue para mí fue una súper súper demostración y al mismo tiempo no importa qué está pasando en el pasado si puedes regresar y alinearte y estar muy concentrado con qué estás haciendo vas a retomar el control y puedes cambiar los resultados sin embargo que fue una primero nueve hoyos muy feo no diez diez shot arriba de la normal termine como la segunda mejor Honda mi vida y eso es exactamente qué está pasando con los primeros seis meses del año fue cómo fue tus primeros seis meses y eso es exactamente que está que estábamos hablando a través upgrade tus resultados en la masterclass que apenas estamos terminando cómo fue tus primeros seis meses puede ser que estaba muy feo pero eso no significa que los últimos seis meses no puedes crear resultados absolutamente increíbles y tener la mejor el mejor año de tu vida es realmente primero una decisión y un compromiso contigo que vas a hacer cualquier cosa para crear los resultados que tú quieres no depende de las condiciones o constancias si tomas control de tu mente entonces si no sabes cómo hacerlo yo te invito a entrar en contacto con nosotros entra en nuestra maestería vamos a ayudarte a alinear tu mente estar en control y crear los resultados que tú quieres espero que pasas una semana extraordinaria toma tu cafecito y nos vemos la próxima semana chao 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 Gracias.